Buenos días, mi nombre es Lady Joana Pérez, vengo del Castillo Meta, soy agricultura de plátano. Primero que todo quiero agradecerle al Batallón Servier por su apoyo, por estar el día de hoy acompañándonos, brindándonos su apoyo. La verdad que es una excelente labor y pues estoy muy feliz por su apoyo. Muchas gracias.